Tal y como lo establecen los estatutos, el Instituto Electoral de Michoacán arrancó en sesión permanente para dar a conocer los resultados oficiales del cómputo de la pasada elección extraordinaria en el municipio de Zaguayo, distrito local 12 de Hidalgo. El presidente del órgano electoral, Ramón Hernández Reyes, informó que hasta estos momentos en el municipio de Zaguayo se tiene un avance del 60% en el conteo de la votación de las 92 casillas electorales, mientras que en Hidalgo el progreso es superior al 30% de las 254 casillas. Hernández Reyes compartió que el día de la jornada electoral extraordinaria se presentaron alguna serie de inconformidades por parte de los candidatos y líderes de los partidos políticos, sin embargo afirmó que se encontrarán investigando de manera oportuna cada uno de los incidentes. Sin embargo dijo que tuvieron una estrecha coordinación con el resto de los órganos electorales para investigar y sancionar en caso de encontrar irregularidades, no obstante aclaró que en estos momentos el conteo se encuentra en completa calma.